Nosotros hemos verificado hace dos semanas que el Ministerio de Gobierno, a partir de bienes incautados, dispuso un lugar para que pueda convertirse en el albergue para parientes de personas que tienen que hacer tratamiento de cáncer en el Departamento de La Paz. La Ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que tras una coordinación con el Ministerio de Gobierno, se consiguió una infraestructura para la creación de un albergue que favorecerá a los pacientes con cáncer que reciben tratamiento gratuito, tras el convenio establecido con el Gobierno Nacional. Cuando nos reunimos con los representantes de pacientes con cáncer y parientes de pacientes con cáncer, les informamos esto y se acordó inicialmente con ellos hacer una visita y una inspección al lugar, es en la Ciudad del Alto, y nosotros veremos que las condiciones técnicas, físicas del lugar sean adecuadas para un albergue. Se ha avanzado en ese sentido y nosotros esperamos que seguramente en las próximas semanas podamos concretamente ya tener certeza de que hay un visto bueno de los pacientes con cáncer a este lugar que se había dispuesto inicialmente para hacer el albergue en la Ciudad del Alto. La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados de IRCAVI, transferirá un inmueble para cumplir esa labor social, además de dos movilidades que serán acondicionadas como una ambulancia. Según la autoridad del Ministerio de Salud, se realizará en los próximos días una inspección junto a los pacientes con cáncer para la creación de dicho albergue, para ver si existen las condiciones. Un proceso acordado de ambas partes, tanto de los parientes y pacientes con cáncer, como de parte del Ministerio de Salud. Y esperamos también que la voluntad que ha mostrado el Gobierno Nacional en este sentido, y el compromiso que el presidente Evo Morales hizo en su momento, puedan hacerse concretos. Recordemos que en la gestión 2018, el Estado boliviano realizó un convenio con los pacientes con cáncer para que estos puedan ser atendidos de forma gratuita en sus terapias en clínicas privadas, tanto en la Ciudad de La Paz como en el Alto. Este convenio favoreció a pacientes, además del interior del país. Ahora se espera la construcción de un albergue.